El proyecto está viendo su ocaso, el público ya está harto. La idea de Ari Boroboy de reunir a OV7 y Cava se convirtió en uno de sus proyectos más exitosos, pero también en uno de los más tormentosos desde su gestación. Nos enteramos de que en el más reciente concierto que realizaron en el Auditorio Nacional se armó tremendo escándalo entre los intérpretes de la Calle de las Sirenas y la producción, comandada por Ari Boroboy, de OV7. Y es que el hermano del cantante, Jack, así como su equipo en Bobo Producciones, no tuvieron listos los contratos correspondientes para realizar la presentación, hecho que molestó a los Cava, quienes por si fuera poco, amenazaron con no salir al escenario, porque el coloso de Reforma no estaba a su máxima capacidad, como cuando iniciaron la gira hace más de un año. Fuentes dentro de Ocesa señalan que han batallado para la venta de boletos en los recientes conciertos y hasta se manejó la idea de regalar entradas para que los Cava no vieran tan vacío el recinto. De hecho, para su fecha número 23 en el Auditorio, el próximo 14 de octubre, no se han vendido ni la mitad de entradas, pese a que faltan tres semanas. Recordemos que en junio de 2015 ya sabíamos de las diferencias entre ambos grupos, pues mientras los OV7 se quejaban de que los chicos de Cava no se aprendían las coreografías, estos les respondían que mejor deberían cuidar su imagen. Todo esto suena a que se acerca el final de la gira, aunque hasta ahora, se desconoce cuándo será su última fecha. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.